En el video de hoy, veremos como un hombre se adentro en lo que parece un puro fantasma en el cual logró captar situaciones extrañas. También veremos como en la casa de unas personas se logró captar lo que parece el fantasma de un niño. Esto y más veremos a continuación. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos Exploraciones Urbanas Aterradoras. El metraje que veremos a continuación, si bien no es Exploraciones Urbanas, no deja de ser un caso aterrador. Podemos ver lo que parece una mujer dentro de un lugar. Sin embargo, atrás de ella se encuentra un infante. Podemos observar cómo este desaparece justo detrás de ella. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La exploración que veremos a continuación le pertenece a Lugares del Más Allá. Él se adentró en lo que parece un pueblo fantasma. Sin embargo, en algunos lugares de aquí logró captar extraños ruidos. Veamos. Una ciudad olvidada en el tiempo, construida en el año 1872, que concentra la mayor cantidad de actividad paranormal, misterios y temas comparativos en este lugar abandonado hace más de 70 años. Así que vamos a ver qué nos espera dentro de las oscuras y tétricas paredes de este lugar lamentablemente abandonado. ¡Guau! Miren qué tétrico es ese señor. Todavía conserva en muy buen estado los cuadros de las personas que tal vez vivieron aquí. Fíjense. A lo mejor él fue uno de los mineros que se encontraban trabajando diariamente en este lugar. ¡Toma! ¡Guau! Y estas eran las piezas, fíjense. Piezas familiares. Ahí está una cama. Y con su respectivo closet. Mira. Bien ahí arriba está la galería. Y estos eran los asientos. ¡Guau! Si se fijan, por momentos se escucha el ruido. Y me encuentro solo en este lugar. Pero me imagino que debe ser el calor de las tablas cruje. Y como les estaba contando, estos eran los asientos de la primera fila. Vamos a ingresar ahora al escenario. Sin duda esto es un sueño cumplido, estar en este lugar. Siguen los ruidos. Y justo al medio de la cancha del estadio de Humberton. Aquí se disputaban las mejores finales. Dos veces al año, sin campeonato, en el cual el equipo de honor se llevaba los trofeos. Y además la pulpería y las bodegas de alcohol premiaban a los jugadores con muchos, muchos litros de cerveza. Recuerden que aquí se tomaba mucha, mucha cerveza. Fíjense ahí atrás. Y estaba la caseta donde se transmitían estos partidos. Recuerden que los obreros también tenían derecho a la diversión. Y este era el deporte más popular en esta ciudad de Salidrera, Abandrá. Y lamentablemente mi gente, el lugar absorbe mucha, mucha cantidad de energía. Debe ser por los mitos que lleguen de esta ciudad donde se dice que es una ciudad muy cargada. Donde lamentablemente las personas que aquí estuvieron, siguen deambulando en pena. En su lugar desierto. En su lugar abandonado. Que aún así mantiene mucha vida. Y siento muchas veces observado en este lugar. Hizo que este día y se cuenta además que cayendo la noche salen las personas. Desde el cementerio hasta este lugar bajan para ir a sus hogares donde alguna vez estuvieron. Donde alguna vez vivieron y fueron parte de esta ciudad. Miren el viento. A veces resuelvo con una ventana en medio del desierto. Hay viento. Si se fijaron los cables, hay viento. Miren. ¿Se fijaron en la ventana? Se acaba de abrir la ventana. Las cosas se pondrían más extrañas justo en una casa. En esta, se logra ver como de la nada se abre la ventana en la puerta. Uno podría pensar que es por el viento, ya que es lo más lógico. Sin embargo, al momento de entrar, las cosas se pondrían aterradoras. Veamos. Permiso. Parece que no quieren que entre. Permiso. Están pasando cosas. Miren. ¿Encuentro solo en este lugar? Fíjense. Recorriendo una de las otras casas. Una de las tantas casas. Y un cacho bonito sorpresa. Una de las puertas se acaba de abrir sola. Y la ventana en medio del desierto. ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. ¿Se escuchan ruidos? ¿Se escuchan ruidos? ¿Se escuchan ruidos? Es muy difícil que levantaran a cerrar el suelo con el viento así. El viento está cerrado. En cuanto a la puerta se cerró. Mejor voy a salir por acá. No tengo que salir porque... Tampoco quiero molestar. Y espero no molestar a nadie. Pero en esta casa están pasando cosas. Me encuentro en una de las tantas casas que recorrió, yo no sé cuántas recorrió y estoy cerrado, la puerta se abrió sola, me llamó, entré, sonó la ventana y ahora me cerrará la puerta. Sin duda alguna es algo bastante aterrador estar completamente solo y poder captar ese tipo de fenómenos, ¿tú qué hubieras hecho? Es curioso que esto sucedió justo en plena luz del día, ¿cómo sería si alguien se encontrará justo allí en la noche? Y cuéntame, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Si aún no estás suscrito, suscríbete para que puedas ver más contenido y si te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos, te lo agradecería muchísimo. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Chao.